Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com Recuerdo cuando yo te conocí Muy tímida y bonita yo te vi Tú me mirabas a mí, yo te miraba a ti Sin malicia Y ahora que te vuelvo a ver En verdad no sé qué hacer Tú ya tienes un nuevo amor Y yo también Y así suena El Centenario del Sur E Impacto Cirreño Primo Y Puro Guerrero Compas Pero eso nada impide mi amor Que sigamos amándonos tú y yo No lo vamos a decir, no lo vamos a decir A nadie Aunque esto sea prohibido, bien lo sé Lo nuestro no se puede deshacer Pues nos amamos tú y yo Y aunque esto sea un gran error No me arrepiento Porque el tiempo que se fue De adolescentes aquella vez Lo vamos a reponer Con mucho amor Con mucho amor Con mucho amor Gracias por ver el video También nos vemos